Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así. Te quiero así. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Damos inicio a nuestra edición central de noticias y vamos a actualizar la información como corresponde a esta hora. Quiero contarle además que en el estudio estaremos con Percy Marín, consejero regional de Renovación Nacional. El consejero también es presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Pero vamos a hablar con él sobre este convenio de programación entre el Consejo Regional de Valparaíso y bomberos en su tercera etapa y final. Vamos con los títulos, regresamos inmediatamente. Con nuevas y modernas dependencias cuenta el Centro Comunitario de Salud Familiar de Santa Julio en Viña del Mar. Gobernación Provincial autorizó solo dos eventos relacionados con bintambores, aclarando que el resto no tiene permiso. Programa de Apreciación de la Música Nacional se ejecutará en la región entre el 26 de septiembre y el 30 de noviembre. Muy bien, vamos con las noticias en detalle. Centro Comunitario de Salud Familiar de Santa Julia beneficia a más de 10.000 usuarios de dicho sector alto de Viña del Mar con mejoras en su infraestructura. Estas instalaciones que ven imágenes fueron un sueño cumplido tras largo tiempo de lucha. Desde el año 2012, vecinos de Santa Julia de Viña del Mar estuvieron a la espera de la remodelación del SECOF del sector el estrecho espacio, la baja tensión, eran necesidades que no podían esperar. Realmente estábamos bien estrechos y la comunidad tenía que atenderse incluso en la Junta Vecino. Le habíamos entregado espacio nosotros como comunidad de la Junta Vecino para ampliar algunos programas. La primera piedra de tope era el espacio. Una ampliación requería de un área libre con la que no contaban. Clubes deportivos, centros de madres, escuelas y jardines infantiles se unieron y pudieron entregar en comodato una cancha abandonada que estaba colindante a las instalaciones. La labor que dieron ellos de trabajar juntos con la Junta Vecino 88 para poder hacer esto realidad. La Junta de Vecino Santa Julia fue la gestora donde se trabajó varios meses puerta a puerta pidiendo la firma para autorizar y entregar el comodato que es la Junta Vecino Santa Julia en la dueña. Con la ayuda de la Corporación Municipal de Viña del Mar, ente que colocó los casi 200 millones de pesos para su remodelación, lograron levantar los 160 metros cuadrados correspondiente a la tercera ampliación del centro asistencial que beneficiará a unos 10.000 usuarios. En este sector de Santa Julia era muy necesario ampliarlo, repararlo, mejorarlo y hoy día estamos entregando a este sector un SECOF muy importante con una modernización total. Nos reunimos con los vecinos, nos reunimos con los equipos y en un plazo bastante abreviado logramos poder llevar a cabo esta obra. En menos de un año la pudimos concretar y sabemos que va a dar respuesta por un lado al equipo de salud y por otro lado a la necesidad del usuario. Las principales intervenciones tienen que ver con el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, nuevos boxes de atención, salas de residuos clínicos y la instalación de puntos de red en todo el centro de salud, específicamente donde se llevan a cabo las atenciones al público. Para nosotros esto es uno de los anhelos que teníamos de la tercera ampliación del SECOF Santa Julia que así como lo ven ustedes quedó en muy buenas condiciones, los usuarios ya lo están usando y están muy contentos. Cada vez que entran acá entran súper contentos, maravillados de ver los espacios nuevos, de ver todo tan bonito, las sillas, yo creo que eso realmente gratifica mucho y enaltece obviamente nuestro trabajo. Un gran avance para los vecinos de Santa Julia en Viñalmar que tendrán un mejor acceso a la salud primaria pero que es solo el primer peldaño para proyectos más ambiciosos pero igual de necesarios como el SESFAM para Santa Julia y Achupayas. El cierre de tres playas desde el mediodía del jueves y hasta el lunes con la finalidad de que los asistentes al evento no acampen ni ensucien el borde costero es parte de las medidas adoptadas por las autoridades en Valparaíso con motivo del carnaval de los mil tambores. A pocos días de iniciarse las celebraciones del popular carnaval mil tambores en Valparaíso, las autoridades de la zona confirmaron las medidas, planes preventivos de seguridad y orden que se realizarán en torno a esta masiva celebración. Personal de la Armada de Chile resguardará los sectores de los balnearios de la ciudad puerto como una alta dotación de contingente de carabineros se prepararán para las cerca de 100.000 personas que los organizadores del evento prevén arriben al lugar. La Gobernación Marítima Valparaíso va a efectuar el cierre de las playas San Mateo, Carvallo y la playa donde nos encontramos ahora, Las Torpederas, desde el día jueves al mediodía de tal manera de prohibir el paso de cualquier persona, instalación de carpas y para mantener el orden también en estos lugares públicos. Desde este jueves al lunes por la mañana será el cierre de las principales playas de Valparaíso. Junto a ello el despliegue de fuerzas especiales de la Armada como la prohibición de realizar campings o beber alcohol en estas zonas será parte de las medidas además de cursar infracciones a quienes sean sorprendidos en estos actos. A su vez el gobernador provincial fue enfático en reiterar que los permisos emitidos para este carnaval son autorizaciones específicas para dos pasacalles, tanto el sábado como el domingo y no tres días de celebraciones sin control en Valparaíso. Nosotros no autorizamos, insisto, tres días de juerga para Valparaíso en los cuales las personas pueden venir y transformar en baños públicos en nuestras calles a transformar en hacer de todo en las vías públicas, digamos, beber alcohol y por lo tanto eso no es lícito, está muy lejos de lo que nosotros queremos para Valparaíso y por lo tanto lo que pedimos es a aquellas personas que vienen ya sea porque son invitadas por la Corporación Mil Tambores o porque en definitiva arriban espontáneamente a la ciudad a que respeten su ciudad y también a sus vecinos. Por su parte Carabineros también señaló que ha dispuesto un amplio contingente especial para evitar los disturbios desde el viernes por la tarde como también evitar la ingesta de alcohol en la vía pública como los delitos de años anteriores, dejaron cerca de mil citaciones 26 detenidos por robo y 60 por expendio de alcoholes. Hemos desplegado en lugares estratégicos, personal de orden y seguridad y de fuerzas especiales, apoyado por la información que nos han entregado los vecinos en ciertos lugares determinados donde vamos a tener incivilidades de las personas que asisten esos días a la ciudad de Valparaíso. Las autoridades comunicaron la entrega de los permisos a la organización Mil Tambores recordando que la connotación de este acto será de un evento masivo y no un derecho a reunión, considerando el resguardo policial y las medidas de seguridad que esto conlleva. El programa de apreciación de la música nacional se ejecutará desde el 26 de septiembre al 30 de noviembre en 15 establecimientos educacionales de la región de Valparaíso. Prácticamente a los pies de los músicos, estos niños de enseñanza básica de la Escuela Blas Cuevas del Cerro Cordillera de Valparaíso disfrutaron de un mini concierto en su propio colegio. Fueron los integrantes del grupo local Alcachofas Rebeldes quienes se encargaron de este momento musical que se comenzará a replicar en más de una docena de otros establecimientos educacionales vulnerables en la región de Valparaíso e incluso en la Isla de Pascua. Vamos a estar en 15 establecimientos educacionales en 14 comunas de la región de Valparaíso invitando a músicos nacionales, regionales, locales a compartir su música, su experiencia creativa con los niños y niñas. El programa que busca incentivar la apreciación musical nacional en los niños, niñas y jóvenes de la quinta región en edad escolar fue ejecutado mediante un convenio entre el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, la Ceremia de Educación y la Corporación La Matriz, organización que también llevará a las escuelas mediaciones, clases prácticas y lúdicas que van de la mano con esta metodología de aprendizaje escolar. Este es un programa que nos da la oportunidad también de poder llevar adelante nuestra misión, pero en toda la región. Este es un programa que incluso está en la Isla de Pascua. Entonces, obviamente, qué mejor contento de poder llevar adelante una actividad que tiene que ver con enchecar un servicio a una comunidad y sobre todo a través de lo que es la formación artística. Estamos muy felices porque precisamente para eso es que hacemos las canciones, para eso ensayamos, para poder cantar y tocar para ellos. O sea, lo mejor que se podría dar es poder estar aquí en un colegio con público infantil. Los conciertos que se presentarán en 14 establecimientos educacionales y un centro CREA del Cename son obras musicales de artistas financiados por el Fondo de la Música, quienes se presentarán recorriendo la región entre el 26 de septiembre al 30 de noviembre. Representantes de la comunidad educativa técnico-profesional en conjunto a las autoridades se realizaron jornada educativa con el fin de entregar propuestas para una estrategia regional que potencie el sistema educativo. Hace algunos meses se constituyó el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional, el que vendrá por objetivo crear una política pública que potencie de manera permanente esta formación educativa. El trabajo se ha ido materializando poco a poco y autoridades junto a estudiantes, docentes y representantes del mundo privado realizaron una jornada educativa que tuvo por objetivo elaborar propuestas concretas que permitan visibilizar las necesidades que tiene este sistema en nuestra región. Estamos con estudiantes, directores, profesores, gente del mundo de la producción, todos juntos preparándonos para echar a andar a partir de octubre ya, no solo el Consejo Regional de la Educación Técnico-Profesional, sino las directrices de programación para los próximos cuatro años. Esta estrategia de desarrollo de la formación técnico-profesional pretende nutrirse de todas las opiniones que vengan de este entorno, tanto de quienes se están formando en dicho sistema como de quienes hace años ejercen en él la docencia. Hasta el año pasado, de un total de 90.000 alumnos, 25.000 pertenecían al área técnico-profesional, una cifra que en comparación a años anteriores han demostrado un claro interés en ingresar al sistema educativo. Está muy arriesgado en la cultura el tema de la distinción entre TP y educación superior, hay que ir derribando algunos mitos, hay que ir en el fondo empoderando a las familias de que el TP es una alternativa y es una alternativa viable y es una alternativa efectiva, de que los chiquillos puedan ingresar al campo laboral, puedan ser exitosos y puedan seguir una trayectoria, y hay que ser en el fondo, que el TP no termine ahí. Esperamos que sí, que de verdad se puedan realizar cambios reales, porque tenemos que tener en cuenta que un joven que egresa de un técnico profesional de un colegio no va a ser contratado por una empresa. Hoy día están con altas tecnologías y por lo tanto para eso se necesita una especialización mayor. Ahora sí se requiere tener este encuentro entre lo que es colegio y también instituciones superiores. Los propios estudiantes reconocen que a pesar de los típicos obstáculos que se les presentan a nivel laboral como de especialización en la educación superior, sí saben que hoy la educación técnico profesional es una opción real de formación. Existe un buen campo laboral, pero yo creo que necesitamos más apoyo, reconocimiento y todo eso por parte de a veces de la universidad, es que no te acreditan los estudios y todas esas cosas. Esta enseñanza a la larga resulta útil por empleo y la verdad que hay una respuesta que dijo mi director en una entrevista que decía que lo que uno aprende es matemática, luego lo aplica en los talleres. Creo que hay super campo laboral y que hay que tener ojo ahí, pero estoy haciendo lo posible con el mismo técnico que me va a ayudar, yo sé que me va a ayudar a seguir surgiendo aquí en Chile. Cabe destacar que en octubre, luego que estos encuentros finalicen, el Consejo Asesor presentará las propuestas para elaborar la estrategia de formación técnico profesional para el periodo 2018-2030, la cual será revisada y actualizada cada cinco años, con el fin de garantizar que sea una política pública que responda a la realidad del nivel educativo. Y al cumplirse un nuevo aniversario de la iniciativa gubernamental, autoridades entregaron nuevos ajuares del sistema Chile Crece Contigo en Hospital Carlos Van Buren. Renovado y a plena disposición de sus beneficiadas está el nuevo ajuares que entrega a nivel país el programa de gobierno Chile Crece Contigo. En la región, las mamás que hace solo días dieron a luz a sus hijos e hijas en el Hospital Porteño Carlos Van Buren tuvieron la posibilidad de recibirlo en una visita realizada por la subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación. Todos los niños que nacen en la red pública, en los hospitales de la red pública, van a recibir este nuevo ajuares que trae más de 20 implementos que cubren distintas áreas, desde los cuidados básicos, la estimulación, el apego. Y quiero decirles que además está con una mirada de tecnología, de funcionalidad, con adaptación de materiales distintos para poder aprovechar los espacios y para poder reciclar los materiales que están ahí adentro. Tanto para quienes ya son papás como para los llamados primerizos, cada uno de estos implementos que trae este completo equipo de recién nacidos resulta un ahorro considerable para el gasto de la familia al momento de recibir a un nuevo integrante. Lo abrimos todo, entre todos, y vienen hartas cosas interesantes, interactivas, los colores. ¿Te parece un beneficio realmente? Porque comprar todas esas cosas aparte igual es un desembolso de dinero importante para la familia. Sí, más que son mellizas, entonces mi número de lo mejor. O sea, te llegó doble. Todo doble. Y un apoyo súper grande para todos en realidad porque es muy completo y aparte que igual ahorra harto uno en eso que se gasta. Por ejemplo, ¿tú habías comprado la cuna? ¿Viene la ropita al menos de recién nacido? La ropita sí, la cuna no la tenía todavía. No solo la cuna forma parte de las Juárez, en esta renovación se incluyeron juegos didácticos y otros de estimulación que fueron evaluados por profesionales que consideraron necesarios estos implementos para los bebés. Ya llevamos más de 21.000 a Juárez entregados a las madres y evidentemente que es un avance importante no solamente en entregar cosas, sino que mirado desde el punto de vista de la estimulación del recién nacido, es un factor preponderante para el desarrollo de ese recién nacido. La entrega de este transformado beneficio va de la mano con el décimo aniversario del programa Chile Crece Contigo, que a nivel país ya ha entregado más de 1.200.000 a Juárez en recintos de salud pública. Bien, vamos a ir a la entrevista en estudio. Está con nosotros Percy Marín, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Está bien, ¿no es verdad, consejero? Así es. Pero además el consejero es presidente de la bancada o el jefe de la bancada de Cores de Renovación Nacional, de ERN. Así es. Del Consejo Regional de nuestra región de Valparaíso. Así es. Que, bueno, por cierto, ya en noviembre buscan la reelección de acuerdo al trabajo que han realizado. Así es. Y vamos a hablar de algo muy interesante porque ya termina, tal vez en más tiempo del que se hubiese deseado, un convenio de programación con bomberos. Más de 80 carros bombas renovados. ¿Todavía queda algo por hacer? Seguramente se va a desarrollar otro convenio, tal vez a partir del próximo año, ¿no es verdad? Así es. Un convenio que fue señero en el país. Nosotros partimos en esta región haciendo este convenio de programación con los bomberos. Tremendamente exitoso. Nos permitió renovar 84 nuevos carros para los bomberos de nuestra región. y que fueron extra a lo que nosotros aprobábamos regularmente. Consejero, solo para dimensionar, ¿de cuánto dinero aproximadamente? Estamos hablando de una cantidad superior a los 12 mil millones de pesos. En donde el gobierno regional ponía esta parte, unos 12 mil millones de pesos, y otra parte la ponía la Junta Nacional de Bomberos. Por eso es un convenio. Son aportes compartidos, pero que resultó tremendamente eficaz para el objetivo que buscábamos, que era mejorar el material rodante que tenían los bomberos, que hasta esa fecha era muy precario. Sin embargo, lamentablemente, por algunos problemas administrativos, este convenio que se debió desarrollar en un tiempo menor, se fue alargando y terminamos casi 10 años ejecutando este convenio. Y hoy día nos encontramos con que... Eso genera una nueva brecha. Pero por supuesto, y hoy día es... ¿Y cuál es la necesidad? Hoy debiéramos renovar al menos 55 nuevos carros para bomberos en la región. Un poco más que la mitad de todo lo que se desarrolló en casi 10 años. Exactamente. Y esto se puede desarrollar en un tiempo menor. Nosotros tenemos el ejemplo de la región del Bío Bío, donde se demoraron dos años prácticamente, en renovar una cantidad similar a la que hoy día en la región de Valparaíso necesitamos. Yo creo que nos falta más proactividad, estimado amigo... ¿Habría que aprender del Bío Bío? Yo creo que sí. ¿De la región del Bío Bío? Lo que pasa es que... A ver, hace muy poco, la semana pasada de hecho, aprobamos 8.000 millones de pesos en distintos proyectos de inversión para la región. Sin embargo, en esa propuesta que nos hizo el Intendente, dejó fuera dos proyectos muy pequeños. Estamos hablando de 50 millones de pesos para Villa Alemana, que lo que significa es dotar de los elementos necesarios para habilitar un vehículo que lleva casi tres años guardado. Porque no se puede ocupar porque no está equipado. Es el puesto de mando provincial ante las emergencias. ¿Para qué función? Para las emergencias. Imagínate lo importante que es. Estamos hablando de solo 50 millones de pesos. Y lamentablemente el Ejecutivo nunca entendió la importancia de este proyecto, que no era tan caro. O sea, hablado de 8.000 millones... Así es. Otro proyecto importante y tampoco es caro equipamiento para los bomberos de Olmue, por ejemplo. Fíjate que se requerían cerca de 10 millones de pesos. ¿Para qué? Nada, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para equipar a los bomberos, para dotarlos de equipamiento y herramientas... ¿Por qué pasó esto? Para el rescate en el Cerro La Campana. Imagínate lo importante que es. ¿Por qué pasó esto? Yo la verdad es que en el momento de la votación yo le planteé directamente al intendente y le hice la pregunta que tú mismo me señalas hoy. Y la verdad las cosas que no hubo respuesta. Yo la verdad es que lo lamento mucho. Después el intendente señaló que íbamos a estudiar una nueva posibilidad para hacer un nuevo convenio con los bomberos y ahí incluir todos estos elementos. Pero yo creo que la urgencia para los bomberos es ahora. Hay un proyecto de 1.500 millones de pesos que lleva durmiendo más de un año en el gobierno regional que es para dotar de uniformes, que no son los uniformes de parada para los bomberos. No, claro, los de trabajo. Son los uniformes para enfrentar los incendios. Son uniformes para la seguridad del bombero. El bombero no solo es un voluntario. El bombero hoy día incluso paga, paga cuotas sociales para ser bombero. Y lo que hoy día está en riesgo es su seguridad. Y lamentablemente no hemos sido capaces de apuntar ahí donde, diría yo, es lo más importante. Yo he conversado con varios cores, está la voluntad política para avanzar en estos temas, pero yo creo que hay que ser bien responsables. Ya en la última bajada de proyectos prácticamente nos acabamos todo el presupuesto. Por lo tanto, cualquier inversión tendría que ser para el próximo año, salvo que despriorizáramos algunos proyectos que nos están ejecutando y pudiéramos financiar estos que son tan necesarios, no solamente para bomberos, si esto no es para bomberos, esto es para toda la población, porque a toda la población es la que protege, ¿no es cierto? A propósito de toda la población, decir que en los carros, estamos ya en los últimos segundos de la entrevista, en realidad nos pasamos, pero es necesario decirlo. Viña del Mar, Quilpue, San Antonio, El Quisco, El Tavo, Zapallar, Papudo, Petorca, Casa Blanca, La Ligua y San Felipe. Así es. Nos quedamos fuera con Quilpue, Villa Alemana, Limache. ¿Faltan ahí necesidades? Sí, claro, pero Quilpue recibió dos carros. Y no lo tengo aquí yo. Ah, perdón, Quilpue recibió dos carros, un carro de rescate y otro para enfrentar incendios estructurales. Pero sabemos que hay más necesidades. Hay más necesidades, en Limache falta un carro, en Villa Alemana también, por cierto. Bueno, hay que seguir trabajando, Perci. Los cuarteles también, hay que avanzar en los cuarteles bomberos y hay que seguir trabajando, como tú bien dices. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Agradecemos a Percy Marín, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, además jefe de bancada de Cores RN. Gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ti. No, al contrario. Bien, pues seguimos nosotros con más noticias. Un total de 42 proyectos fueron presentados durante el segundo Congreso Provincial Escolar de Ciencia y Tecnología realizado en Valparaíso. En Valparaíso se realizó el segundo Congreso Provincial organizado por Para Explora Conicid y que busca aquellos proyectos de ciencia y tecnología de estudiantes de educación pública y privada que van en la línea de la innovación, cuidado con el medio ambiente y mejoramientos básicos para la población. En esta oportunidad, los proyectos que participaron del Congreso llegaron incluso desde la isla de Pascua, de la mano de dos alumnas y su profesora, en una idea ligada a la contaminación de la isla. El desemboque de los canales de agua lluvia son en el mar, en Hanapico y Hanaroa Otay, que son las dos caletas principales. Y eso afecta mucho al mar porque nosotros tenemos un ecosistema frágil ante todos los demás. Nosotros no tenemos muy pocos recursos marinos. Como explicaba Baitea, el ecosistema de la isla es muy frágil y nosotros nos quisimos enfocar en eso y quisimos ser parte de esta investigación, principalmente en los canales de agua lluvia, que en cada ciudad, en el caso de que sean ríos, son como las arterias que nutren la ciudad. Entonces, nosotros quisimos investigar el tema cómo afectaba más que nada el ecosistema marino porque es la segunda parte de una investigación que se hizo en los océanos, en las playas de Isla de Pascua y también a nivel nacional. Este tipo de iniciativas muchas veces hacen comprender a padres y apoderados sobre la importancia de que sus hijos se acerquen a la ciencia, materia que en muchas oportunidades los puede guiar en la elección de una futura carrera profesional. Cuando uno desarrolla competencias científicas, como es lo que se hace cuando se hace investigación escolar, no solamente son útiles para la vida científica, sino que también son útiles para la vida. El pensamiento crítico, la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, el buscar oportunidades de indagación, el saber formular un proyecto, son cosas que te aseguro no solamente las ocupa el mundo científico, sino que también son súper útiles para la vida. Son los mismos alumnos que comprenden que más que ganar, la opción de participar en este circuito de seis congresos provinciales que se realizan en la quinta región es una oportunidad que jóvenes se pierden por no saber cómo la ciencia potencia varias habilidades. Hay muchos alumnos que dicen que hay, pero si es pura ciencia, no que fome, pero debería meterse más porque la ciencia, en fin, se encuentra en todo. Gracias a la ciencia pudimos seguir sacando más ramas. Entonces, si no tuviéramos ciencia, no había algo para experimentar, no estaríamos criticando las cosas en sí. Y es una instancia que los estudiantes se pierden y es una experiencia muy bonita y que significa mucho para después seguir estándolo en Explora, significa mucho. Por ejemplo, todo esto nació gracias a un incentivo del profesor que yo tuve y si no hubiera sido por él yo no estaría acá. Entonces, es súper importante esto de la ciencia y de meterse, para mí es como fundamental, un poquito para mí. 42 son los proyectos que se presentaron en esta ocasión, de los cuales los seleccionados se presentarán el 25 y 26 de octubre en el Congreso Regional, donde se escogerán a los proyectos que participarán en el Congreso Nacional, que este año se realizará en la ciudad de Arica. Bien, y por último les contamos que con el objetivo de fomentar y acercar a la comunidad del arte fotográfico, se va a realizar en Viña del Mar el noveno concurso Fotomaratón. Por primera vez en Viña del Mar, y para acercar cómo fomentar el arte de la fotografía a la comunidad, es que el Instituto Arcos, junto a la Municipalidad de Viña del Mar, realizarán el concurso Fotomaratón 2017, el cual en su novena versión cambió los cerros de Valparaíso por la ciudad Jardín, dándole un nuevo escenario a esta particular carrera fotográfica. Acercar, ¿no es cierto?, el arte, la cultura, la fotografía en este caso, a la comuna, a las personas, a la familia también, de hecho es un concurso inclusivo en el sentido de que puede participar todas las personas, de todas las edades, profesionales o no de la fotografía. Con una temática sorpresa que se dará a conocer solo el 14 de octubre, día del evento, quienes participen tendrán hasta las 23.59 horas del mismo día, tiempo para buscar la inspiración y lograr plasmar la fotografía perfecta que refleje la manera más creativa el tema. La comuna será el paisaje abierto para dar rienda suelta a esta búsqueda de colores, sensaciones, momentos y recuerdos, porque una imagen vale más que mil palabras. El valor de la fotografía para mí lo que más vale es el recuerdo. Hay fotografías que uno tiene de muchos años, especialmente las en blanco y negro, que se mantienen en el tiempo y de verdad que uno cuando las encuentra las recuerda y por supuesto le vienen momentos muy gratos. Posteriormente, el jurado deliberará entre los cientos de imágenes la ganadora, donde además se realizará una exposición con todas las participantes el día 21 de octubre en la Plaza María Luisa Bombal, en el centro de Viña. Entonces, a voz de una de las participantes del jurado, quisimos saber cuáles serán los detalles para escoger a los ganadores. La fotografía tiene que reflejar el tema que se ha dado, que se ha entregado, tiene que tener calidad, por supuesto, tiene que tener creatividad, tiene que expresar, tiene que emocionarme. Yo creo que esa es la importancia de la obra de arte, que sea capaz de emocionarme. El primer lugar puede llevarse una cámara Canon Rebel T6, el segundo lugar un diplomado en fotografía digital y el tercer lugar una impresión y enmarcación de la fotografía. Las bases y el formulario están disponibles en el sitio web de Arcos Viña, www.arcosvina.cl Bien, voy a compartir la pantalla con nuestro sitio web www.quintavision.cl Ahí está nuestro portal, lo puede ver, puede encontrar además toda nuestra programación con las noticias actualizadas, por supuesto, de la región de Valparaíso. Allí reviva ediciones informativas de otras jornadas, utilice nuestra señal online o vea, como no, también nuestros programas en vivo. Pero también estamos, si desea informarse con nosotros, en el fanpage del canal Quinta Visión Televisión, el me gusta previamente si aún no lo ha visitado y comente las informaciones y de parte de ella comparta la noticia de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa. Recuerde entonces, en nuestro fanpage Quinta Visión Televisión vienen los indicadores económicos y también el informe del tiempo. Soy Carlos Jara, agradezco en nombre de todo un gran equipo de técnicos y profesionales y, por cierto, también nuestros periodistas. La invitación es a que siga con nosotros. Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Te quiero grande, te quiero nuestro Te quiero amigo, te quiero en serio Te quiero amplio, te quiero cierto Te quiero cerca, te quiero nuevo Así, así, te quiero así Querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así, te quiero así Te quiero así, te quiero así